Música Muchos lo estaban pidiendo, he recibido mensajes en Facebook, en Twitter, en Instagram, inclusive mis amigos en alguna que otra reunión, algún asado, me decían, che, ¿cuándo vas a probar la nueva Hyundai Creta? Y acá está con nosotros, señores, esta es la nueva camioneta chica o compacta, podríamos decir, de la marca coreana, pero que en este caso viene directamente desde la India, donde se produce. Y pensándolo bien, es lógico que se generaran tantas preguntas, porque esta Creta llega a competir en este segmento que está al rojo vivo, no solamente en nuestro mercado, sino en tantos otros, el de los crossover o camionetas chicas. Y tiene más o menos las mismas medidas que otros que ya conocemos, como por ejemplo el Nissan Kicks, la Ford EcoSport, la Honda HR-BR, Renault Captur y tantos otros. 4,3 metros de largo, una generosa distancia entre ejes de 2,6 metros, que da lugar a un habitáculo espacioso y está hecho sobre, no la plataforma de un modelo chico del segmento B, como están derivadas en la mayoría de estas camionetas, sino sobre la base de la antigua Hyundai Tucson, de una camioneta más jerárquica de un segmento superior. Y arranco por el diseño, diseño que es bastante sencillo, la Creta es discreta. Muy malo, ¿no? Malísimo. Pero bueno, es una camioneta, en serio, discreta con líneas sencillas, como te digo, y raras, porque tiene estos cortes acá angulosos en el perfil, es como que fue un poquito pesada la vista, ¿no? Así que, si bien es agradable, me parece que a nivel de diseño y estilo se quedó ahí un poquito a mitad de camino. Más allá de las críticas al estilo del auto, funcionalmente hay que destacar algunas cosas. No es un 4x4, todas las Hyundai Creta vienen tracción simple delantera, pero tiene muy buen despeje delantero, no toca abajo en ningún lado. Hay que destacar el baúl de 400 litros, es grande, muy buena visibilidad hacia todos los ángulos y con relación a eso también generosos espejos exteriores. Y en lo que es la visibilidad también destaco las luces, no son de xenón, pero tienen proyectores para estas unidades halógenas. Tiene también iluminación de esquina o de curva. Tiene estos LEDs, esta guía LED para las luces de posición, que además le dan personalidad. Y acá abajo tenemos esta otra óptica doble que tiene los antinieblas y abajo de todo las luces diurnas, también halógenas, que están encendidas permanentemente. Si bien en otros mercados la oferta de motores de la Creta es más amplia, porque incluso se ofrece con opciones diésel, el único motor disponible en la Argentina es este naftero 1.6 de 16 válvulas, un motor convencional que ha dado muestras de una gran confiabilidad en otros mercados, montado sobre diversos modelos de Hyundai, y que tiene en este caso 123 caballos a 6.400 vueltas. Una potencia acorde, un motor 1.6 sin turbo, pero que bueno, la deja a la Creta en un plano medio flojito frente a otros rivales de este segmento. Y en líneas generales es un motor muy suave, no es ruidoso, entrega la potencia de forma parejita, bien progresiva, pero en baja no es de los más vigorosos, no tiene mucha fuerza. De hecho el torque máximo lo tiene muy arriba, casi 5.000 vueltas, por eso en baja no es un motor vigoroso. Lo ayuda, eso sí, la caja automática que tiene 6 marchas, una caja excelente. Siempre coloca el cambio justo para cada situación de manejo y permite pasar sus 6 marchas para arriba o para abajo con el comando secuencial. Y además, como la sexta es una marcha larga, relaja el régimen del motor en la ruta y el gasto de combustible, fíjate, es bastante moderado. Pero en la ciudad la Creta ha mostrado un consumo bastante elevado. Todo listo, estamos en la pista. Voy a poner Start, le voy a sacar el control de tracción a esta Creta porque tiene control de tracción y estabilidad de serie. Caja en modo automático, pedal de freno, acelerador y vamos. No tiene una gran potencia y la caja es automática, pero fíjate que salió de manera contundente, sin retrasos y entregando lo que tiene, ¿no? 123 cabazos, que no son muchos, pero me parece que acelerando a fondo rinde bien. Te cuento que la aceleración, el mejor tiempo que obtuvimos fue de 11,6 segundos, que no está mal para esta relación de potencia, peso y caja automática, pero que, bueno, queda un poquitito por debajo de algunos rivales de este segmento con algunos caballos más, ¿no? Que rondan entre 140, 145 caballos. De todas maneras, para el uso familiar está bien y lo bueno es que la caja reacciona bien desde el inicio de la aceleración. No hay demoras, no hay retrasos, no hay dudas, o sea que, en definitiva, nos propone, sin grandes prestaciones, una marcha bastante ágil. Lo que estamos haciendo acá en la pista son ejercicios de estabilidad. Ponemos los conos para hacer el clásico slalom y también acá una maniobra de esquive, que es similar a, por ejemplo, la que haces en Europa como prueba del alce. ¿Para qué nos sirve esto? Para comprobar cómo se comporta el auto en una situación de peligro, en una situación extrema. Y fijate en todas las imágenes cómo se inclina esta creta. Es impresionante la carrocería, cómo se balancea. ¿Por qué? Es lógico, tiene un despeje muy alto, no es muy ancha de trochas y, además, es un vehículo con suspensiones blandas porque tiende al confort, no deja de ser un auto familiar. Entonces, en síntesis, fijate cómo el ESP termina compensando una dificultad, una limitación del auto, siendo entonces un producto seguro, con buen comportamiento en la ruta y, además, un gran confort de marcha en la ciudad. Básicamente, todo lo que se espera de un buen familiar. Acá dentro, el estilo tiene que ver con la carrocería en lo simple que son las líneas, ¿no? Ahora, las líneas no tienen que ver con las de la carrocería porque, mientras por fuera es todo muy recto, acá son trazos más curvos, muy agradables y con más identificación con los paneles de otros productos Hyundai. Todo tiene materiales sencillos, no hay insectados blandos, pero está bien ajustado, está bien terminado y es impecable la insonorización general. Se escucha poco el motor, no transmite ruidos la suspensión, tampoco el ruido de rodamiento contra el pavimento, así que, en ese sentido, es impecable. Y es cómoda, con buena posición de manejo, a pesar de que el volante solo se regula en altura y se destaca un excepcional espacio trasero, al menos para dos ocupantes. Muy cómoda también la postura de viaje en el asiento de atrás. La verdad que estoy como en un auto de alta gama, acá no se puede creer lo cómodo que es. Uh, pero pará, 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 pará. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Hyundai? Cinturón abdominal. No, pará. Tenemos cinco apoyacabezas, tenemos control de estabilidad, tenemos ganchos Isofix para sillas infantiles y el quinto cinturón es fijo abdominal. No, Hyundai. No, 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 no. Acá te equivocaste, te lo tengo que decir. Es muy segura la creta, pero esto no va. Y acá tengo todo anotado en mi tablet de papel, comenzando por el diseño que, como te dije, es un poco insulso. No sé, me parece que Hyundai tiene productos más agraciados a nivel de imagen y podría haber sido el caso de esta creta. En cuanto a lo mecánico, el consumo en la ciudad, que es elevado, es otro punto flojo, tampoco tiene control de velocidad crucero y en materia de seguridad, si bien está bien, podría tener algún airbag adicional, como por ejemplo, los airbags de cortina o laterales. Las prestaciones, que no es tan mal para el uso familiar, pero a la hora de exigirlo, bueno, están ahí muy justitas. Y por qué no criticar también que la creta no tenga opciones diésel como en otros mercados y que sea una más de este segmento que no ofrezca una variante con doble tracción. Y por último, el precio. 31.000 dólares es lo que cuesta esta Hyundai creta automática, 1.500 dólares más que la manual. Creo que es una diferencia módica para esta caja automática que funciona muy, pero muy bien. Vale la pena, pero claro, es cara. Tengamos en cuenta también a favor de Hyundai que es un producto importado de afuera, viene de la India, paga el 35% de arancel e incluso, si tuviera más equipamiento, ya empezaría a pagar los impuestos internos que dispararían aún más este valor. lo mejor de esta creta, si bien todo el interior es muy sencillito, la calidad, determinación y de ajustes del habitáculo y en relación a esto también la insonorización. Es un vehículo silencioso en su interior. El confort de marcha algo ideal para un auto que se va a usar preponderantemente en la ciudad. La comodidad interior, especialmente en las plazas traseras y en lo que hace a la mecánica es excelente esta caja automática, muy buen funcionamiento de esta transmisión. La agilidad de manejo en la ciudad también es un punto a destacar como la robustez general de esta carrocería se la siente bien sólida. Y por último, la sana decisión de Hyundai de equipar de serie este producto con control de estabilidad. Acordate lo que te dije, no compres nada sin control de estabilidad. Como conclusión, esta Creta me gustó especialmente como vehículo familiar. Quizá hay que resignar un poquito de potencia, un poquito de equipamiento y pagar algún dólar más por esa. Pero basándome en las buenas experiencias que todo el mundo ha tenido con Tucson y con otros productos Hyundai, me parece que va a ser confiable y es por eso que yo le meto una fichita.